Estamos con Sofía Nememann de Río Santa Cruz Sin Represas y Andrés Napoli, que es director ejecutivo de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales. Gracias por visitarnos. La Fundación Farn integra un grupo de ONGs que se llama Coalición Río Santa Cruz Sin Represas, que está trabajando, igual que el grupo que integra Sofía, para impedir la realización de un complejo hidroeléctrico Zepernik-Kirchner sobre el río Santa Cruz. Sofía, ¿querés contarnos un poco de qué se trata este emprendimiento que intenta llevar adelante el Estado Nacional? Sí, bueno, estamos hablando de dos represas hidroeléctricas en el río Santa Cruz. Como dijiste, es un proyecto antiguo que viene desde los 60, hace un montón de tiempo, y que no se había llevado adelante, no se había logrado concretar, por falta de inversiones. No se conseguían los fondos para efectivamente hacerlo. Y en el año 2013 se retomó este proyecto, esta obra, y se licitó, se consiguió el fondo extranjero chino, una inversión 100% extranjera, digamos, y se licitó el proyecto a una UTE, ganando una UTE constructora, conformada por la empresa china Gesouba, y las dos empresas argentinas, Electroingeniería e Hidrocuyo. En el 2013, cuando se licitó la obra, se creó Río Santa Cruz sin represas, que en principio fue una página informativa, que la idea era difundir lo que sabíamos del proyecto. Éramos muy poquitos, y la información la verdad es que era muy poca y era difícil encontrarla. Entonces, bueno, cada vez que encontrábamos algo o hablábamos con alguien, nosotros lo publicábamos, intentábamos juntarnos en Santa Cruz y éramos quizás cinco en los encuentros, no mucho más. Hasta que fue avanzando a la par del proyecto nacional, porque esta es una obra nacional, fuimos avanzando también nosotros, fuimos siendo cada vez más, y al punto en que hoy somos un montón de gente en Santa Cruz, gente en otras provincias, gente en Buenos Aires, y se conformó la coalición de ONGs, que la verdad es histórico, es todas las mayores ONGs, las más renombradas del país, hablando de conservación, reunidas por una misma causa, trabajando en paralelo y en conjunto con nosotros. Andrés, en este momento la obra se encuentra suspendida por una cautelar que dictó la Corte Suprema. ¿Nos podés contar un poco esta cuestión? Bueno, ese fue parte del proceso que llevó adelante la coalición de Río Santa Cruz en represas. La obra fue aprobada en el año 2015, bastante, digamos, hay algunos datos que son interesantes de tener en cuenta. La audiencia pública para la aprobación de la obra se hizo en la provincia de Santa Cruz la tarde antes de la asunción del nuevo gobernador, 9 de diciembre del 2015, antes de que asuma el nuevo gobernador y el nuevo gobierno nacional. Se hizo a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde el gobierno estableció la declaración de impacto ambiental, es decir, lo que le daba la licencia para ser construida la represa. Todo ese proceso que fue prácticamente un mamarracho, porque cuando uno empieza a mirar y el estudio, establecía algo tan grave como que el lago argentino, que es donde está el glaciar Perito Moreno, que es de donde surge el agua para llevar a las represas, se iba a terminar acoplando con la primera de las dos represas, la Néstor Kirchner, se iban a acoplar y eso iba a generar un impacto en el glaciar Perito Moreno. Bueno, esa decisión estaba ya aprobada en aquel estudio que la provincia planteó. Entonces nosotros llevamos adelante un caso, que estuvo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la Corte resolvió estableciendo la suspensión de la obra con una medida cautelar y ordenó llevar adelante una nueva evaluación de impacto ambiental y una audiencia pública en el Congreso de la Nación. Este estudio de impacto ambiental fue recientemente aprobado por el Ministerio de Energía y el de Ambiente Sustentable. ¿Cómo es esto que el Ministerio de Ambiente y de Energía aprueban un mismo estudio? ¿Quién estuvo a cargo del estudio de impacto? Exacto. El proceso es, digamos, el viejo estudio de impacto ambiental, lo había hecho una consultora a instancia de la provincia de Santa Cruz, ese estudio se revisó, lo hizo bastante emblemático el tema, porque el Ministerio de Energía de la Nación lideró todo este proceso y puso en cabeza de una empresa del Estado Nacional, la empresa Evisa, la decisión de hacer el estudio de impacto ambiental. Ahora bien, la empresa Evisa es presidida por el Subsecretario de Energía Eléctrica. El Subsecretario de Energía Eléctrica es un funcionario que atiende los dos lados del mostrador y diría los tres. ¿Por qué? Porque por un lado es Subsecretario de Energía Eléctrica, por el otro lado es presidente de la empresa que hace el estudio de impacto ambiental y antes de ser funcionario era el principal promotor de las empresas Kirchner y Zepernik. Entonces se junta todo en el conflicto de interés. Entonces ese estudio de impacto ambiental que nosotros también estamos cuestionando porque tiene muchísimas falencias, entre ellas le falta una parte, la del tendido eléctrico, no sabemos por dónde va a pasar o dónde se va a transmitir la energía. Todo ese estudio fue aprobado y hubo una decisión del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Energía en conjunto. Y acá viene la cuestión emblemática. El estudio de impacto ambiental lo debió haber hecho el Ministerio de Ambiente, porque para eso está. No, lo hizo el Ministerio de Energía y el Ministerio de Ambiente acompañó y refrendó. Sofía, ¿cuáles son los impactos que evalúan ustedes, principales impactos ambientales y sociales? ¿Qué provocaría el desarrollo de esta obra? Bueno, por un lado está esto que decía Andrés del Glaciar Perito Moreno. La verdad, un impacto en un patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO es no solamente impacto social en relación al turismo y a los empleados del turismo, sino también es histórico, es un patrimonio de la humanidad, digamos. Y por otro lado está esto que nombramos y repetimos del macato viano. El macato viano, para el que no sabe, es un ave endémica, o sea, está solamente en la provincia de Santa Cruz y está en peligro de extinción. Quedan 800 individuos de macato viano en el mundo y todos se encuentran en la provincia de Santa Cruz. Es un ave que elige el río Santa Cruz para pasar sus inviernos. La desembocadura del río, un área que es un área protegida, es unaica, es un área de importancia para la conservación de las aves. Hoy en día el macato viano ya se encuentra en peligro crítico de extinción, por lo cual se le aplica algo que se llama un principio precautorio, es decir, que no se debería hacer nada que pudiera llegar a afectar la situación de la especie. Y estamos planificando dos represas hidroeléctricas en el río, es decir, las represas en el río Santa Cruz van en contra del principio precautorio que protege a la especie en peligro de extinción, que además, como si fuera poco, es patrimonio natural de la provincia. Y por otro lado, a nivel social, hay una comunidad indígena de la provincia de Santa Cruz que se llama comunidad Lofem Mapu, que vive actualmente en la isla Pavón, pero que históricamente vivió en las márgenes del río Santa Cruz, era una comunidad nómade, y en las márgenes del río Santa Cruz quedan aún restos de la comunidad, cementerios, zonas con chenques, como le dicen ellos, que son los restos de sus antepasados, que son áreas que quedarían inundadas por la represa. Es una represa que generaría un embalse de más o menos 43.000 hectáreas, corregime si me equivoco, 43.000 hectáreas de estepa bajo agua, y entre ellos patrimonio arqueológico y paleontológico por doquier. Es una zona... Darwin en su momento visitó la Bahía de los Fósiles y se basó en partes en ese lugar, que es una zona que queda en la margen sur del río Santa Cruz, que quedaría inundada para crear su famosa teoría de la evolución, y nosotros lo estamos inundando con un proyecto hidroeléctrico. Andrés, Sofía nos dio un montón de razones ambientales, sociales. Entonces, la cuestión económica, ¿es viable este emprendimiento para la provincia? Yo lo pondría en varios planos. En primer lugar, evaluaría la construcción de represas en el mundo. La construcción de represas en el mundo es un proyecto, es una idea que está en retroceso. Es decir, ya no se construyen mega represas en el mundo. Estamos hablando de dos mega represas, no son pequeños embalses. Recordemos que la ley de energía renovable plantea que la energía renovable son represas hasta 50 megawatts. Estas represas van a producir en conjunto 1.100 megawatts de potencia. Entonces, esa tendencia acá lo estamos vulnerando. En segundo lugar, se dice que estas represas son la solución para la provincia de Santa Cruz, que está en crisis. Pregunta, ¿qué solución pueden dar estas represas? Estas represas se van a construir en un lapso de tiempo de más de una década, 10, 12 años aproximadamente. En su pico de empleabilidad van a emplear aproximadamente unas 4.000 a 5.000 personas. Ese pico de empleabilidad va a ser entre 2 y 3 años, que es entre que se construyen las dos paredes de la represa. Ahí van a emplear esa cantidad de gente. Van a emplear maniobra de obra calificada, porque se necesita gente que esté en la construcción, maquinaria, avial, soldadores, constructores de este tipo de represas. Y además lo van a realizar los chinos. La pregunta es, ¿cuánta gente de la provincia de Santa Cruz se va a emplear? Muy poca. La mayor parte de la población económicamente activa de la provincia es empleada del Estado. No hay muy poca obrera construcción en ese sentido. Muchos empleados de China. Entonces, esta pregunta es si estas represas van a dar esa solución. Yo miraría a otras provincias que tienen muchas represas y finalmente no dan esa solución. Y al final del ciclo, cuando las represas se pongan en funcionamiento, van a emplearse 100 personas. Otra pregunta, ¿cuánta energía le van a dejar a la provincia? Nada. Ninguna represa de estas grandes deja energía a la provincia, porque además se tendrían que hacer grandísimas inversiones para muy poca cantidad de gente. Entonces, la pregunta es que estamos, fundamentalmente la viabilidad de este proyecto tiene que ver con un acuerdo con China. Este es el gran factor y el gran motor de este proyecto. ¿Y cuál es el negocio de China? Bueno, China firmó un acuerdo de inversión con Argentina hace ya unos años, en el cual estableció una serie de obras a realizar. El Belgrano Cargas, por ejemplo, la realización de las represas del río Santa Cruz, la provisión de fondos para el Banco Central, cuando el Banco Central tenía una suerte de crisis en cuanto a lo que eran los fondos del Banco Central y las reservas, y en ese sentido estableció que estas represas están asociadas con el Belgrano Cargas. Entonces, si estas represas no se construyen, en el mismo momento cae el proyecto del Belgrano Cargas. Entonces, establecen sanciones cruzadas. La pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿quién podría aplicar esas sanciones si se llega a la conclusión de que las represas producen un enorme impacto ambiental? Es decir, los chinos irían a Nueva York a decirle a los tribunales de Nueva York, le vamos a aplicar sanciones a la Argentina porque no va a ser unas represas que producen un enorme impacto ambiental. Es prácticamente ridículo. Son cláusulas de amenaza, son cláusulas que no la usan países con países. Es la primera vez que China usa este tipo de cláusulas. La usan generalmente los organismos de crédito internacional para garantizar que los préstamos por problemas de corrupción no se ejecuten. Entonces, el problema es la negociación y cómo nos estamos plantando en esta negociación internacional. Y diría de nuevo, el único gran importante factor por el que se hacen las represas es el acuerdo con China y lo han dicho los funcionarios. Sofía, en cuanto al humor social en la provincia respecto a este emprendimiento, ¿cómo lo ven? Bueno, hay una parte de la provincia, recordemos la situación actual de la provincia de Santa Cruz es bastante delicada, la situación social, la situación económica que se está viviendo. Entonces, en un contexto delicado, frágil diría, hay mucha gente que cree en este discurso que les dan y les repiten y demás de generación de empleo. Estas grandes obras dan un empleo que cabe cuestionar lo digno de ese empleo y la precarización de ese empleo, además porque no se encuentra en el contrato ninguna especificación en relación a cuántos empleados va a haber, como decía Andrés, si los empleados van a ser o no de la provincia de Santa Cruz, los contratos, la modalidad de contrato, etcétera, un interminable, etcétera. Entonces, en esta promesa de generación de empleo, hay mucha gente que se ve ante la necesidad de algo que les dé trabajo. Y por otro lado, estamos nosotros y está la gente en la provincia que no quiere que se hagan las represas porque aman a su provincia, porque entienden a través de la conciencia por qué no quieren destruir el río Santa Cruz, matar al único río glaciario que cruza todo el ancho del país, desde la cordillera hasta el mar, o porque son empleados del turismo y trabajan con el glaciar Perito Moreno y no quieren que se vea perjudicado el glaciar Perito Moreno. Entonces, hay un montón de gente, hay un ciclo de eventos que se repiten y repiten en distintas localidades de la provincia, en Piedra Buena, en el Calafate, en Chaltén, e incluso en Río Gallegos, que se están juntando y se están movilizando en el plan de informar al resto de la provincia la situación, e incluso de hacerlo saber en el exterior internacionalmente. En la provincia de Santa Cruz, Calafate, el glaciar, atrae muchísimo turismo extranjero y hay un montón de gente que se vuelve a su país con la preocupación y nos escriben desde allá, desde distintas partes del mundo, con esta preocupación y eso lo generó la gente de Santa Cruz. Muy bien, Andrés, para concluir, ¿cuál es la perspectiva desde lo legal, desde la acción de las ONGs y también si se dieron todos los pasos necesarios? ¿Nombraban la audiencia, los pasos legales establecidos por...? Bueno, en este momento nosotros siempre decimos que la palabra para la construcción de las represas del Río Santa Cruz no la tiene el gobierno, la tiene la justicia. La justicia tiene que resolver qué va a hacer con la medida cautelar establecida por la Corte, si va a prorrogarla en el tiempo, porque, como decimos nosotros, no se han cumplido todos los requisitos, es decir, se ha hecho un estudio de evaluación de impacto ambiental que es incompleto, porque no tenemos el tendido eléctrico, el tendido eléctrico no es un capricho, porque hoy, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente no puede decir cuál va a ser el daño a las aves, como por ejemplo el Macatoviano, migratorias, porque no sabemos por dónde pasa el tendido eléctrico, ni siquiera está proyectado. Por otro lado, hay muchísimas dudas respecto de lo que significa para nosotros el gran tema que es el acople entre el lago argentino y la primera de las represas, la represa Kirchner, y esto tiene que ver con que para producir energía se necesita mucha agua. Y el caudal de Río Santa Cruz últimamente es un caudal bastante bajo, como se está manifestando en este tiempo, y entonces se necesita la presencia del lago, la fuerza del lago para producir esa energía. En el caso de que esos dos espejos de agua se acoplen, el que pasa a tener riesgo es el glaciar Perito Moreno, que está sentado arriba del lago argentino, porque van a cambiar sus condiciones. Y eso es algo que el Instituto Argentino de Glaciología, Nivología y Glaciología no ha contestado, porque dijo, a nosotros nos han pasado el estudio de impacto ambiental con solo dos semanas de plazo para contestar y no podemos decir el nivel de riesgo que va a tener el glaciar. Están expensas de estudios producidos por el exterior, por consultores realizados en el exterior. Entonces, nosotros decimos que este es un proyecto hecho a presión, llevado a las patadas por el Ministerio de Energía, y es un proyecto para cumplir con el gobierno de China. Las consecuencias lamentablemente las vamos a sufrir nosotros y vamos a poner claramente en riesgo el único río glaciario de la América Latina y de la Argentina, por supuesto, y es bastante grave el tema. Muchas gracias por habernos visitado. Gracias. Gracias.